Los inquietos del norte, famosos por sus corridos volteados, siguen muy pegados entre el público del regional mexicano y ahora triunfan con su último éxito. Andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer. Locos y entumecidos es el promocional, el sencillo más locochón de los últimos tiempos en el haber de los inquietos del norte. Pues todo un éxito, lo lanzamos a promoción, porque antes de que lo lanzáramos a promoción, era una locura cada vez que lo tocábamos arriba del escenario y luego ya saben cómo nuestra gente de locochona, igual que nosotros. Entonces, pues decidimos aventar este tema, locos y entumecidos, están en los primeros lugares gracias al apoyo de todos los medios de comunicación, gracias a ustedes y pues estamos dándole con todo. Así le pusimos también al tour que iniciamos acá en Estados Unidos, locos y entumecidos, andamos con toda la buena vibra dándole con todo. Y es que los fanáticos de esta agrupación mexicana son tan locochones que la última vez hasta una pelea se originó en uno de sus conciertos en Houston, aunque nada tuvo que ver con la letra de sus canciones, algo que sí le ha creado problemas a los jefes de jefes. Los Tigres del Norte los acaban de multar ahí en Chihuahua, más de 27 mil dólares por cantar corridos. ¿Y ustedes están dispuestos a pagar una cuota si los castían? Mira, nosotros vamos a ir a las presentaciones donde tengamos el derecho de cantar todo el repertorio de Los Inquietos del Norte. Si previamente nos avisan a nosotros de que no podemos cantar, pues entonces también previamente decimos, sabes que no podemos ir a cantar, porque no vamos a ir a cantar lo que la gente no quiere escuchar de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Con canciones como ¡Gracias! ¡Gracias!